¿Cuáles son los escollos que tenemos que pasar en cuanto a la producción? Es básicamente un faenadero y el tema de la comercialización. Vayamos por parte. El faenadero es un frigorífico. Sí. ¿Tiene que haber un frigorífico apto o específico o una parte de un frigorífico vacuno, por ejemplo, puede trabajar con hijos? Es decir, generalmente se hace específico. Nosotros tenemos uno acá en Salta, pero a nivel provincial. Pero la idea es que todos los conejeros se agrupen en un solo equipo para trabajar juntos. Porque hay conejeros que no están en la asociación ni en el grupo. Entonces la idea es que yo soy convencido de que si nosotros damos el ejemplo, la gente se acerca. ¿Y la industria argumenta, por ejemplo, que no hay volumen suficiente? ¿Hay volumen suficiente? No. Falta producción. Es decir, el conejo siempre ha faltado. La idea es que el productor produzca conejos y que otra gente trabaje en el frigorífico, otra gente en la producción de alimentos. Que cada uno tiene su tarea y trabajará en equipo. La otra problemática que se presenta, decía usted, además del tema del frigorífico. Sí. Sí, el tema de la comercialización no está organizada. Es decir, cada uno vende su conejo, cosa que no tendría que hacer así. Entonces la idea es que la asociación vende al conejo. Entonces ese equipo, de esa forma, es decir, no sé de quién serán los conejos, porque se vende todo. ¿Y la demanda viene de parte de las carnicerías, de parte de los supermercados, hoy? Es decir, en una época hemos hecho tanto ruido que de todos lados se despellan conejos. El hospital, los hoteles, los restaurantes y gente particular. Hoy en día, generalmente se vende a particulares y a restaurantes, pero siempre está faltando el conejo. O sea que hay que producir más. En Buenos Aires es una delicatessen, le dicen habitualmente. En Salta también o es de consumo habitual. Es decir, nosotros hacemos propaganda para que sea un consumo. Es decir, nosotros no competimos con el pollo, competimos con la carne. Y como en las épocas anteriores estábamos más caros que la carne, hoy en día podemos competir más tranquilos porque estamos un poquito más baratos que la carne. Y usted tiene productores, digo, tiene porque usted está coordinando, digamos, como responsable, productores de cambio rural, que son gente más grande y los más jóvenes. ¿Las expectativas son las mismas? Es decir, las ganas de trabajar en conejos es la misma. Pero bueno, la idea es acompañarlo para que aprendan a trabajar en grupo. ¿Sanitariamente el conejo es complicado? No. Teniendo una buena higiene, en el conejar no tenés problemas sanitarios. Hoy, pregunto porque después de la sequía entiendo que en el caso del conejo son animales que, digamos, viven en confinamiento, que no tienen la problema. ¿El alimento se vio resentido? ¿Se encareció? Ah, bueno, todo subió. Es decir, todo se puso caro. Pero uno va aumentando en base a lo que puede, en base a lo que uno está haciendo como costo. ¿Y usted cómo lo ve de aquí en adelante? ¿Qué perspectivas tiene para la evolución del grupo? Es decir, repito, si el grupo trabaja como grupo, yo creo que Salta va a ser cabecera en todo el país. Sí, porque escuchamos una charla hoy atentamente donde hablaban de la importancia que tiene, incluso usted lo mencionaba. Digamos, la demanda es más grande que la oferta. Eso sin duda. ¿Qué no pasa en otras provincias de carne de conejo? Eso sin duda. Lo que pasa es que en otras provincias no se fomenta tanto el conejo. Nosotros mucho, mucha bulla. Usted además, fuera del grupo Cambio Rural, es apicultor. ¿Hoy? ¿O fue? Sí, yo soy agrónomo y tengo abejas, vendo miel. Pero tiene abejas. Sí. ¿Cómo se está desarrollando hoy la actividad? ¿Afectó la sequía? Sí. Nosotros cosechamos generalmente en octubre y yo este año coseché en enero, porque no había agua. Yo tengo las colmenas en el monte, no cerca de los cultivos. Y ahí se sintió la seca. Las abejas no tenían que sacar. Al no tener agua no tienen como hacer miel. ¿Hay un consumo alto de miel aquí en Salta? Bueno, acá pasa, en la apicultura pasa lo mismo que en todas las producciones de granja, o sea, están muy atomizados. Claro. Hay muchos apicultores, pero cada uno hace lo suyo. Hace lo suyo, claro. Las abejas nos enseñan eso y nosotros no aprendemos. La última, Roberto Rauch, estamos hablando con Roberto Rauch, que es del INTA, de Cambio Rural aquí en Salta. La última tiene que ver con justamente su actividad como agrónomo y su desarrollo a lo largo de tantos años en la actividad. ¿Qué perspectivas ve para Salta como provincia productiva? Es de lo agropecuario. Muy buena. Es decir, Salta es una provincia muy rica. Tiene de todo. Escuché decir que es un pequeño continente en sí mismo. Sí. Porque tiene de todo. En la agricultura, en ganadería, en minería, gas, petróleo, todo tenemos. El problema es la gente, caemos de vuelta a lo mismo. O sea, no sabemos aprovechar lo que tenemos. Y encima no cuidamos, porque tenemos un monte muy, pero muy rico. Y a medida que pasa el tiempo y el cultivo avanza, cada vez estamos haciendo pomada a lo que es natural. Y con el avance de algunos cultivos, ¿el tema de la apicultura se vio afectada? En la zona de Anta, donde montó mucho, para poner soja. Pero en esa época, la apicultura no estaba tan avanzada como ahora. Claro, como ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!